Hablemos ahora de otra de las frases favoritas que utilizan los falsos apóstoles y falsos profetas para manipular a las personas. Y es esta, le dicen a su audiencia, estás entrando a un nuevo nivel de la gloria de Dios. Viene un nuevo tiempo, un tiempo fresco, un nuevo nivel está por llegar y empiezan a decir cuánta palabrería sin sentido. Y la gente espera y alocadamente y espera y dice, oh, viene un nuevo nivel de gloria para mí. Pero mira, esas son características y frases utilizadas por falsos apóstoles y falsos profetas, principalmente los dedicados a este falso evangelio de la prosperidad o del entretenimiento, donde le gusta entretener a las personas con tanto show, con tanta magia, con tanta bulla. Y le dicen, estás entrando a un nuevo nivel de la gloria de Dios. Frase favorita de los falsos. Pero mira, la gloria de Dios no tiene niveles. La gloria de Dios está completa y cabal. La gloria de Dios es Jesucristo. Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. No hay otra, no hay niveles. No es que ahora tengas una glorita, después tengas una gloria, mañana tengas una gloriotta. Hay niveles de gloria. No, no, eso es falso. Eso no es bíblico. Eso es manipulación. Entonces los falsos apóstoles y profetas de hoy le dicen a su audiencia, señores, Dios me mostró que viene un nuevo nivel de gloria para ustedes, un nuevo tiempo, un tiempo fresco. No. ¿Y a qué se refieren? ¿A un nuevo nivel de gloria para ir a evangelizar? ¿A un nuevo nivel de gloria para que te capacites para ser pastor de una iglesia? ¿Para ir a ganar almas para Cristo? ¿Para ir a las calles a hablarle a los perdidos o a los compañeros de trabajo? No, no, no. Se refieren a un nuevo nivel para cosas materiales nada más. Y lo que están diciendo es viene un nuevo nivel, pero le están diciendo a la gente, lavando la cabeza a la gente, lavando el cerebro a la gente con cosas materiales. Y la gente cree que de verdad vendrá un nuevo nivel de gloria en sus empresas, en sus cuestiones de salud, en los milagros que necesitan, etc. Entonces le dicen a la gente, la manipulan y le dicen viene un nuevo nivel de gloria. Pero después de eso le dicen si tú quieres entrar a ese nuevo nivel de gloria, tienes que hacer un pacto, tienes que traer una ofrenda. Y entonces toda la gente dice, wow, ¿no será que de verdad viene un nuevo nivel para mi empresa, un nuevo nivel para mi familia? Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no es empresarial. La Biblia no es para hacer negocios. La Biblia no es para eso. La Biblia es para alcanzar salvación. Entonces viene la gente manipulada por estos charlatanes, falsos apóstoles y profetas de la prosperidad y sacan su dinero y lo llevan allí al altar. Y dicen, bueno, voy a esperar ese nuevo nivel de gloria que viene para mi empresa, para mi familia. Y llevan el dinero. Y sabes, el nuevo nivel material solamente lo alcanza el apóstolo, el profeta charlatán que se paró ahí a hablarle hacia la gente. Los manipuló de tal manera que después aparece en una camioneta del año con tres o cuatro guardias de seguridad, unos vehículos de doble tracción detrás cuidándolo, una casa nueva por allá, una nueva inversión por otro lado. Y él sí, él sí alcanzó un nuevo nivel material de prosperidad. ¿A costías de quién? A costías tuyas. Por favor, mira, por favor, por favor. Recuerda esa frase. Cuando escuches esa frase, viene un nuevo nivel de gloria de Dios para ti. Eso, esa frase es de un falso apóstol, de un falso profeta, de un charlatán dedicado al evangelio falso de la prosperidad. Mira, por favor, seamos inteligentes. Yo veo mucha gente que asiste a esas congregaciones y sabes por qué asiste la gente? Porque la gente asiste a los lugares donde le dicen lo que quiere escuchar. Fíjate, si tú estás enfermo, ¿qué es lo que quieres escuchar? Que alguien te diga pronto vas a sanar. Eso es lo que quieres escuchar. Si tú no tienes dinero, quieres escuchar que alguien te diga pronto Dios te va a prosperar. Si tu empresa está quebrada, quieres escuchar que alguien te diga pronto tu empresa saldrá adelante. Entonces, como esos charlatanes ya saben que psicológicamente te pueden manipular a ti o a cualquiera diciéndote lo que tú quieres oír. Si tú estás enfermo, te dicen pronto sanarás. Viene un nuevo nivel. Si tu empresa no camina, te dicen pronto tu empresa caminará. Viene un nuevo nivel. Entonces te manipulan y tú en las ansias de ser sanado, en las ansias de ser prosperado, de que tu empresa avance. Y tú quizás sinceramente vas y das ofrendas y das todo y pactos y siembras y todo lo que te dicen después. Pero eso es manipulación. Mira, yo he visto mucha gente inteligente. Yo digo, ¿por qué la gente inteligente va a esos lugares? Simplemente porque la necesidad de lo que tienen y como cada ser humano tiene necesidades diferentes, pero hay una necesidad básica del ser humano que es el dinero, no el dinero sin dinero. Tú no vives, tú no comes, tú no te mueves de nada. No, el dinero es la necesidad prioritaria. Entonces, por eso es que los falsos agarraron el evangelio de la prosperidad para manipular a sus masas, a su audiencia. Pero no, seamos inteligentes, por favor, hagamos un alto. Ya no permitamos que esos charlatanes nos manipulen. La Biblia no es así. La Biblia no es para eso. La Biblia es para alcanzar salvación, vida eterna. No hay niveles de la gloria de Dios. La máxima expresión de la gloria de Dios se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida en abundancia. Pero cuando dice vida en abundancia no se refiere a bienes materiales. En ningún lugar del Nuevo Testamento el Señor promete abundancia de bienes materiales para sus seguidores. No, lo prometió a sus seguidores del antiguo Israel. En Deuteronomio 8, por ejemplo, podemos ver mucho. Dice, si oyeres al Señor, si hicieres esto, esto y esto, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito aquí, bendito allá. Y si no, maldito serás, maldito aquí, maldito allá. ¿Israel alcanzó esas bendiciones? No, porque desobedeció a Dios. Fue maldecido por Dios. En Deuteronomio no podemos leer eso. Pero en el Nuevo Testamento Dios no ofrece, Jesucristo no ofrece prosperidad material para sus seguidores. No. Así que cuando te digan, viene un nuevo nivel de gloria, tiempos nuevos se acercan, una fresca unción. Hoy es el día de arrebatar ese nuevo nivel. Arrebata tu milagro, declaralo, trae un pacto, trae una ofrenda, trae una siembra. Tú piensa, este tipo viene del mismo infierno, del mismo infierno. Y tú dirás, pero yo he visto milagros allí, en esos movimientos. He visto milagros, Pastor Andri, ¿cómo usted me explica entonces? ¿Por qué hay milagros allí? He visto gente que sale con muelas, he visto gente que llega gorda y sale flaca, he visto gente milagros. Claro, es que el diablo puede hacer milagros. El diablo es experto en hacer milagros. Si la Biblia dice que en el final de los tiempos de Apocalipsis 13, por ejemplo, y todo el contexto, en el final de los tiempos se levantará el falso profeta. Y el falso profeta hará descender fuego del cielo a la tierra, con señales, prodigios, maravillas, grandes milagros. Claro, pero ¿qué dice la Biblia también? El Señor les dirá, todos estos charlatanes del Evangelio de la Prosperidad, falsos apóstoles, falsos profetas, que ofrecen nuevos tiempos, nuevos niveles, siembras aquí y allá, les dirá, apártense de mí, no los conozco. Y ellos dirán, Señor, pero si en tu nombre llenábamos estadios, hacíamos campañas de sanidades y milagros. Los enfermos sanaban y Dios les dirá, yo no estuve ahí, yo no estuve ahí. Esos milagros no los hacía yo, los hacían ustedes con Satanás. Así que no les conozco, les dirá el Señor, no les conozco. Señor, yo en tu nombre sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y Dios les dirá, no les conozco, apártense de mí, no los conozco. El Evangelio no es nuevos niveles. Si alguien te dice eso, te está manipulando. Sé inteligente, querido, sé inteligente bíblicamente, que no te manipulen. Busca al Señor, ¿sabes cómo se busca al Señor? Diciéndole al Señor, soy pecador, soy pecador, yo sin ti no puedo. Perdona mis pecados, Señor, perdóname. No importa si hay nuevos niveles o no hay nuevos niveles de prosperidad material. Yo realmente, Señor, yo quiero seguirte. Yo he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados. Me puedes perdonar, me puedes limpiar con tu sangre preciosa. Puedes quitar de mí esa carga de pecado y puedes darme vida eterna. Juan 3, 16 dice que tú moriste en la cruz del Calvario para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo creo en ti, Señor. Me aceptas como tu hijo. Te entrego mi vida. Dame vida eterna, vida en abundancia. Y cada vez que vea a mis compañeros de trabajo, de la universidad, mis familiares, etcétera, mis amigos, yo pueda hablarles, pueda dar testimonio de ti, de que tú me has cambiado, de que tú me has prosperado. Líbrame, Señor, de ser engañado y manipulado por falsos profetas, falsos apóstoles, charlatanes de este tiempo. Líbrame, Señor, en tus manos me pongo. Ayúdame a ser inteligente bíblicamente para que no cualquier corriente satánica me venga a engañar. Señor, quizá yo he estado engañado por muchos años en ese falso evangelio de la prosperidad, creyendo en milagros aquí, milagros allá, cosas aquí, cosas allá, arrebatando, declarando, sembrando, dando mi dinero. Y no he visto nada, claro, porque ese no es el evangelio. Hoy te pido que me perdones. Quiero volver a tu senda. Ayúdame, Señor. Y también puedes orar y decirle, Señor, te presento mis necesidades. Aquí están mis necesidades. Mira, mira, estoy enfermo. Mira, estoy quebrado. Mira, mi empresa no camina. Pero tú no prometiste ni siquiera sanarme, ni siquiera solventar mis necesidades empresariales. Tú prometiste darme vida y vida en abundancia. Y prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que, Señor, ayúdame. Como fiel soldado de Jesucristo, aquí estoy. Y si a ti te place, si tú quieres, si es tu voluntad, podrías bendecirme, podrías prosperarme, podrías sanarme, podrías quitar de mí este aguijón de mi carne, como dijo Pablo. Si a ti te place, Señor, no te estoy exigiendo nada, no te estoy declarando nada, no te estoy arrebatando nada. Simplemente estoy pidiendo si a ti te place, si es tu voluntad, porque estoy orando como tú me enseñaste, Señor Jesucristo. Tú dijiste vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, 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 sea tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Haz tu voluntad en mí, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. No me dejes, te necesito. Amén.